Hoy toca hablar de las Echeverias, también he escuchado gente que las menciona como Echeverias, la CH en vez de decir CHE, ECHE, pero el origen del nombre de esta planta viene del apellido de un botánico vasco que se llamaba Echeverría, que fue el que las debió de identificar allá en México y hay un surtido de Echeverias espectacular. La verdad es que son muy 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 agradecidas, son plantas crasas cuyas hojas están llenas de agua, entonces entran dentro de este grupo de plantas suculentas que requieren poco riego para funcionar bien, con exceso de agua se pudrirían. Ahora en invierno empiezan a desarrollar estos tallos florales de donde irán abriéndose pequeñas campanillas de flores muy elegantes y en este caso está, ya veis, el surtido de variedades es súper amplio, cada una tiene como una forma de roseta y unas tonalidades distintas. Esta variedad que me encanta porque tiene las hojas, las hojas son las más azuladas de todas las Echeverias, los nombres no me acuerdo, ya veis que tiene unos tallos florales ya envejecidos, estos son los tallos florales del año pasado, cuando esto ocurre hay que quitarlos, estos tallos florales secos los eliminaríamos. Luego, una característica también de las Echeverias es que sus hojas, según la planta va desarrollando, se van secando y se van quedando adheridas al tallo. Yo no las quito y no las quito no por nada, sino porque creo que este tipo de hojas cuando quedan así adheridas y la planta no las desprende es por algo. Lo hace para proteger seguramente el tallo, este tallo que irá creciendo según la planta va desarrollando y para que no quede desnudo ahí quedan las hojas. A mí no me molesta, por tanto lo dejo tal cual. Si quisiésemos multiplicar las Echeverias es tan fácil como coger una hoja, desprenderíamos una hoja y haríamos esquejes de hojas. Estos, una vez que se seque un poquito el punto de incisión, lo metemos en tierra y de aquí saldría una planta nueva. Tenemos el surtido de variedades, mira, esta también va a empezar a florecer. Aquí también observo esta variedad que es súper bonita que ya empieza a aparecer aquí un tallo floral. Es ahora cuando ya empiezan a tener como esa actividad invernal que deriva en el desarrollo de la flor. Esta es como veis surtido de follajes en tonos grisáceos y esta sería la verde que ahora en invierno adquiere estos puntos así como más rojizos y también empieza a aparecer los tallos florales. De cada una de las rosetas que compone hay unas variedades que tienden a hijar, que hacen un grupo de varias rosetas y otras variedades que son simplemente la roseta principal que va desarrollando en longitud, pero no a hija. Para cultivarlas, a mí me encanta cultivarlas en recipientes metálicos y aquí tengo estos bichotiestos, ya veis estas dos están cultivadas también en bichotiestos, que es una forma de tunear pues recipientes metálicos como pueden ser pucheros. Estos son dos pucheros con dos flaneras así a modo de morro de cerdo y estos son unos moldes para hacer repostería. De esta forma hemos tuneado y hemos personalizado los recipientes donde irán las hecheverias. Un poquito de drenaje en la base que obviamente tienen orificios. El sustrato que vamos a utilizar para estas plantas tiene que ser un sustrato poroso. Esta es la mezcla de sustrato que utilizo yo para las plantas crasas y cactus, que es una base de compost con un poco de tierra de jardín y arena, mucha arena de sílice y algo de grava, para darle todavía más permeabilidad al sustrato y que el agua no se retenga. Añadimos la tierra y a ver, en este caso vamos a poner la roseta. Vamos a poner tres aquí. Los riegos puntuales, no sabría decir cuánto, pero ya os digo, importante que se seque. Y ahora en invierno prácticamente nada. Yo en invierno ni las riego. Añadimos así, persenadita y estas dos pequeñitas. Y estas son nuevas variedades. Siempre que voy a los centros de jardinería, voy observando a ver si aparecen nuevas variedades. Y si estáis en Madrid, ya sabéis que el mayor surtido lo tenéis en Desert City. Un vivero dedicado exclusivamente al cultivo de cactus y plantas grasas. Grasas, grasas no, grasas. Venga, aquí le enviamos. Este cerdito, bicho tiesto ya plantado y seguiríamos con el siguiente. Y nada más. Echeveria, distintas variedades, planta grasas maravillosa, perfecta para tenerla en el balcón, orientada al sur, que le dé el sol, rústica como ella sola y elegante con esas formas arquitectónicas de esas rosetas tan, tan, tan espectaculares. Es digna de colección. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal. Y no te olvides de darle a la campanita y compartir.